En el canal de hazlo tu mismo, hoy vamos a reparar la moto, pero no la vamos a reparar en realidad que le vamos a arreglar esto Lo que vamos a hacer, vamos a tunearla, choque con la moto entonces vamos a disfrazar este choque No, 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 no Cortamos el pedazo que ya nos sirve y ya nos da una mejor apariencia Y ahorita pues lo que vamos a hacer es pintarla y ya se ve mejor que como estaba, verdad Suscríbete al canal, dale like, comparte, espero que te sirva este consejo y nos vemos, adiós Suscríbete y dale like y ve mis videos